La primera vez que Mayra abrió su CD, su comando, yo les decía algo y se lo repito. Miren, yo estoy yendo de comando en comando, estoy yendo de bendición en bendición. Un consejo para todos, el mismo que les di la primera vez, sean fieles a uno. ¿Por qué muchas veces un pueblo pierde? Porque vamos del timbo al tambo. Entonces hoy estamos con Mayra, mañana estamos con Nacho, pasado nos vamos. Y yo los veo, yo sé quienes van de una parte para otra. Ahora, ¿oyeron? Si algo tengo en la vida es retentiva. Cuidado los voy a ver yo a ustedes en otro lado. Ah no padre, es que yo voto por los dos, o voto por los tres. No, usted vote por uno, sea fiel a uno. Si uno quiere que le vaya bien en la vida, tiene que ser fiel a uno. ¿Estamos? Es como en el matrimonio, en el matrimonio del hombre no puede ser fiel a tres mujeres, eso sí. ¿Será que sí? Nada. Igual, la mujer no puede tener dos o tres maridos, no. O le es fiel a uno, o se friega. Igual pasa en esto. Entonces, ojo, que no vayamos de un comando a otro buscando quién nos da más. Eso es jugarle sucio a galeras. Jugarle sucio al candidato. ¿Oyeron? Porque esto vale, esto vale. Y así sea un pastel que cada uno reciba, eso vale. Entonces, cuidado con eso. Que Dios me los bendiga a todos. Que el Señor les dé sabiduría. Sabiduría, pero sobre todo, pongan atención que el Señor les dé mucha paz en su corazón. Hagan de esta campaña una campaña de paz. El miércoles, de paso los invito. El miércoles vamos a tener la Eucaristía a las seis de la tarde. La vamos a llamar la Eucaristía del amor. La Eucaristía del amor. Entonces, todos están invitados. Los que apoyan a Mayra, a Mauricio, a Héctor, a Dayana. A ser instrumentos de amor. Nosotros no estamos para la guerra, sino para el amor. ¿Está claro? Que Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se cuidan y me alegra mucho haber estado con ustedes. Un aplauso para Cristo Jesús. Gracias, gracias Padre, por su presencia, sus bendiciones, sus palabras. Así que vamos a tener ya las palabras de nuestro presidente de la campaña, de Mauricio Santos, al Consejo, Teobaldo Páez. Vamos a tener las palabras de nuestro presidente, de la campaña, al Consejo, de Mauricio Santos. No se les olvide que este 27, el número uno y el Partido Liberal. Hola, hola. Tengan muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. De parte de la campaña Emprendamos Juntos por un Galera Mejor. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. La comunidad que viene de Palomo. ¿Dónde está esa comunidad que viene de Palomo? ¿Dónde está la comunidad de Palomo? La comunidad de Baraya. La comunidad de Pueblo Nuevo. Eso, con alegría. La comunidad de Puerto Franco. Eso. La comunidad de Pueblo Nuevo. Segundo. La comunidad de San José de Rivera. No han llegado. La comunidad de Matalehuacimo. Allá está. La comunidad de San Judas. La comunidad de los barrios aquí, Anexo. Son bastantes. La comunidad de aquí, de Galeras, de Casco Urbano. Para no mentarlos todos. O sea, la comunidad de San Judas y Anexo. Eso, eso. Bueno, la verdad, me siento muy gozoso. La campaña de Mauricio Santo al Consejo. Les invitó hoy, aquí a este lugar. Para tener un rato de esparcimiento. Un rato de alegría. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Gracias por sacar su espacio. Su valioso espacio. Yo sé que es muy importante. Entonces, le agradecemos estar acá. Creo que vamos a contar con la presencia del Torolimpo. Vamos a contar con la presencia de Dayana Calderón. Entonces, ahora que ellos estén acá, pues, Mauricio Santo les estará comprometiendo con ustedes para que ellos sean de sus propias palabras. ¿Qué quieren ellos hacia ustedes? Sí, y yo quiero también que ustedes también le den la voz a ellos. Hombre, doctor Olimpo, doctora Dayana, nosotros en nuestra comunidad necesitamos tal cosa. Porque la idea es esa, la idea de compartir. Entonces, gracias. Gracias por estar acá. Y sigamos. No sé si tenemos el grupo por ahí. Tenemos el grupo. Oiga, grupo, tenemos una canción que nos... La rebuscona, ¿se la saben? No. No, pero bueno, vamos un... Eso vamos a tener en este gran grupo folclórico de Galeras, esperando a nuestra doctora Mayra Díaz, nuestra futura alcaldesa, también a Dayana Calderón y a Héctor Olimpo, o un emisario de este sucre diferente, unas propuestas diferentes, que le trae gracias a nuestros sacerdotes, nuestros sacerdotes, por acompañarnos esta tarde. Así que, música. ¡Gracias! 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 ¡Somple al mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a quitarle ¿están listas? listas vamos a hacerle aquí el micrófono ahora tenemos ese micrófono habilitado micrófono a mi mano derecha vamos a tener dos minutos para expresar todo lo que tenemos preparado para hoy, para nuestro Sucre Joven para nuestros galeras buenas tardes ¿cómo están todos? señor representante Héctor Olimpo, aspirante a la gobernación de Sucre señor Manuel Valdobino todo conocido como Chico Valdobino no, no, perdón es la emoción díganle ustedes si esto no emociona, quiero que se ponga Manuel Valdobino para que lo conozcan en su intervención representando más tarde al doctor Héctor Olimpo si tal vez no alcanza a llegar hasta acá ¿cierto? bueno, me informan que sí va a llegar un saludo también extenso a la candidata Mayra Díaz que está por llegar a mi amigo aspirante al consejo Mauricio Santos Díaz a la joven abogada próximamente Dayana Calderón aspirante a la asamblea a la UMA departamental un saludo muy especial a los habitantes del barrio Sanjuda a todas aquellas personas en casco urbano que se desplazaron hasta acá y de la zona rural Corregimientos y Veredas Dios los bendiga gracias por asistir aquí igualmente un saludo a la señora María Elena Seberiche agradecerle también a ella misma por prestarnos este recinto este lugar para hacer posible este evento muchas gracias un aplauso para todos ustedes y para Dios principalmente con su permiso mi nombre es Emilio José Márquez Manjarres soy administrador de empresas egresado de SECAR Sincelejo soy hijo de una madre formadora y de un padre docente ambos en el ámbito de la educación por ello me he enfocado en que los jóvenes el desarrollo y su integridad emocional debe estar dirigida a través de la educación para ejemplo de ello yo he gestionado convenios con universidades y que ya las he traído aquí a galera incluso hay personas aquí presentes becadas por esa gestión que he hecho a mi amigo valdovino quiero que le diga al doctor Héctor Olimpo que además de tener a Dayana Calderón a Mauricio Santos y a Mayra Díaz en la alcaldía me va a tener a mí ahí gestionando los proyectos para la comunidad y de una dejo el mensaje claro Mauricio Dayana que están presentes los proyectos deben beneficiar al campesino al sector donde va dirigido que sea un negocio para los beneficiarios no para el intermediario ni para el contratista el dinero de los proyectos emprendamos juntos por un Galeras mejor el dinero de los proyectos en la mayor parte se destina a capacitación se gasta en 30 el 50% de mil millones de pesos por ejemplo a enseñarnos a los campesinos a cómo sembrar la yuca y el mayo personas que durante 20 30 y 100 años una dinastía entera hemos estado en el campo sembrando las cómonos vienen a gastarse esos recursos en esas cosas yo quisiera entender hay muchas cosas de que hablar pero el tiempo hoy es limitado sin embargo me voy a extender porque dentro de mi presentación cabe resaltar que soy representante legal de una asociación campesina la cual con las uñas joven Dayana hemos sacado proyectos adelante hemos hecho brigada odontológica en diciembre hacemos las novenas de navidad y le entregamos a los niños sus juguetes de navidad y esperemos que en estos cuatro años esos regalos no nos cueste tanto que a partir de la gobernación de la asamblea y del consejo y de la alcaldía podamos hacer felices esos niños una vez al año por lo menos con un detalle emprendamos juntos por un galeras mejor que el regalo de navidad no lo define el color político que el líder amarillo azul rojo le mandan cien regalos y el resto que si el derecho es igual para todos los niños principalmente joven Dayana esto va para usted el departamento de Sucre está sumergido en una pobreza que no imaginamos el segundo departamento de la región Caribe después de la Guajira con los índices más altos de pobreza y la diferencia con otras regiones es de 10 años necesitamos 10 años para igualarnos como por ejemplo Valle de Cauca Antioquia Santander por ejemplo por nombrar algunos pero si usted viene de Galera la diferencia es de 15 años Mauricio si vamos a la zona rural la diferencia es de 20 proyectos de vivienda que nunca jamás han llegado y yo pido esta vez y disculpen que me extienda pero esto es necesario decirlo ustedes los que vamos a elegir el 27 de octubre no jueguen con nuestro sueño porque nosotros los que elegimos no vamos a jugar con el sueño de ustedes les vamos a votar este 27 de octubre eso aprendamos juntos por un Galera su mejor me voy a extender porque todavía no ha llegado Mayra y yo sé que puedo extenderme un poco hasta que ella llegue o no me extiendo hazte la mano quien quiere que me extienda porque voy a decir cosas muy buenas aquí vamos vamos que tenemos que tenemos el tiempo tenemos el tiempo tenemos dos minutos parece que tenemos ya dos minutos por persona bueno vamos a finalizar con un acto yo me vinculé a la política por un gran amigo Ítalo José Díaz Albán que en paz descansa yo me despido con esto con un minuto de silencio en honor a esa persona por la cual hoy estoy aquí porque yo en política no creía lo mío lo mío eran los negocios estudiar y seguir adelante pero hoy regreso a mi pueblo y no como candidato al consejo porque yo lo fui hace ocho años hoy apoyo a un amigo Mauricio Santos Díaz entonces me despido mis amigos gracias por escucharme vamos a trabajar de la mano no serán cuatro serán cinco conmigo porque yo voy a estar ahí gestionando para las comunidades como lo he hecho todo este tiempo entonces por favor un minuto de silencio en honor a la memoria de mi amigo Ítalo José Díaz Galván muchas gracias por su atención Dios me los bendiga vamos a tener el minuto de silencio para tener las palabras de Mario Montes eso bueno y acá tenemos ese minuto de silencio vamos a tener las palabras de nuestra líder Gregorio Hernández aquí vamos a tener dos minuticos para darle tiempo a todos buenas tardes primero que todo bueno voy a ser breve tranquilo no me voy a extender mucho primero que todo le damos gracias a Dios por haber permitido de estar aquí compartiendo con estos aspirantes su tiempo muy valioso muy valioso y por lo tanto eso es valedero y un aplauso para ustedes bueno bienvenido este empezamos por la secuencia el ingeniero Mauricio Santo bienvenida nuestra diputada la doctora Dayana Calderón y Susana y bienvenido a nuestro Carlos Navarro representante del Toro Limpo bueno buenas tardes voy a ser breve bueno mi nombre es Gregorio Hernández o la escuadra creo que muchos de los que están aquí me conocen le doy la bienvenida en nombre de Dios y todas las madres de los niños y niñas y jóvenes en situación de discapacidad me siento muy contenta por la presencia de nuestros aspirantes como tal ya lo dije al consejo municipal ingeniero Mauricio Santos a la alcaldía municipal a la doctora Mayra Díaz y a la asamblea departamental la doctora Dayana Calderón a la gobernación de Sucre el doctor Héctor Olimpo que hoy Carlos Navarro está en representación de él hoy me encuentro aquí pidiendo el apoyo para con el favor de Dios el día 27 de octubre nos levantemos victoriosos y al fin tengamos unos representantes que nos escuchen y tengan en cuenta y apoyo en nuestros proyectos para madres con hijos en situación de discapacidad doctora Dayana doctor Carlos Navarro me preocupa el flagelo de estas mamás que tienen estos niños con esta situación de discapacidad con habilidades diferentes ¿verdad? es así bueno con el favor de Dios y Dios les va a dar la victoria porque ante todo tenemos que tener en primer lugar a Dios direccionarlos primero con él y sé que les va a dar la victoria a ustedes que tengan en cuenta a las mamás de estos niños y a nuestro aspirante al consejo Mauricio Santos imagínese lo voy a dejar para nada que consiste en gestionar que nos orienten o nos intruyan para que nosotros en nuestros hogares podemos generar ingresos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestras familias y estoy más que segura que de la mano de este equipo ganador emprenderemos juntos para un Galeras mejor y un Sucre diferente muchas gracias bueno fue breve no me voy a extender tanto Dios les bendiga grandemente doctora doctora Dayana Calderón doctor Carlos Navarro mire no se les olvide el flagelo con los jóvenes ténganlo siempre presente Dios les bendiga grandemente eso emprendamos juntos por un Galeras mejor por un Sucre joven y muy social un Galeras joven y muy social tenemos ya la presencia de nuestra candidata Baira Díaz nuestra candidata la alcaldesa un fuerte aplauso que se sienta pirotecnia gracias a nuestra candidata Baira Díaz por un Galeras con sentido social Baira Díaz a la alcaldía eso empieza en el momento para poder Baira Díaz por un Galeras con sentido social la tenemos ya en presencia eso la bienvenida calorosa bienvenida eso 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 vamos que se acomode la doctora Mayra porque vamos a tener ya las palabras de un líder Mario Monte dos minuticos vamos a tener con él dos minuticos vamos a tener las palabras de Mario Monte que se acerque con el micrófono allá el micrófono de Mario Monte dos minuticos vamos a tener para expresar las ideas a nuestro pobre joven a nuestro galeras mejor a nuestro galeras en sentido social impregnamos juntos por un galeras mejor tiene coge el micrófono buenas tardes unidad de galera doctor Mauricio doctora Mayra doctora Elena Calderón y los adesores del doctor Estrolimpo 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 eh jeje amigos y amigas de galera hoy unidos de la mano de este equipo ganador emprenderemos juntos un galeras mejor por un galeras con sentido social por un sucre joven y muy social y haremos en nuestro departamento un sucre diferente bravo listo gracias eso gracias 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 por expresarse a nuestros candidatos del partido liberal vamos a tener entonces las palabras de nuestra diputada Dayana Calderón vamos a tener las palabras aquí unos breves instantes de nuestra diputada por el número 5 del partido liberal por Dayana Calderón San Martín eso que se sienta arriba arriba Dayana Calderón Dayana Calderón Barrio Sanjuda muy bien aquí tengo el orgullo de presentarles presentarles en mi tierra colorada esta tierra este barrio que me vio crecer aquí Alfaro Arrieta aquí está el jefe de Sanjuda Nacho Aldovino aquí te traigo a Dayana Calderón esta pollita de 21 años mi tierra adoptiva que viva galera que viva que viva Dayana Calderón 21 años abogada aquí está contándose el pueblo del verano y con Mauricio que va a ser concejal seguro no me lo engañen acompáñenme a Mauricio acompáñenme a Dayana acompáñenme a Estero Olimpo acompáñenme a Mayra que esa gente roja como la sangre que corre por nuestras venas aquí está la niña consentida del departamento de Sucre Dayana Calderón Buenas tardes amigos encantada de estar aquí en esta tierra colorada como lo es galera muy emocionada sobre todas las cosas y trabajando con este equipo ganador porque somos un equipo ganador y seremos y triunfaremos y trabajaremos por galeras y por el departamento de Sucre muy agradecida de estar aquí de verdad muchísimas gracias mi concejal del emprendimiento por invitarme y me presento con mucho amor mucho gusto yo soy Dayana Margarita Calderón Noble la aspirante a la asamblea por el partido liberal si soy una joven tengo 21 años estudiante de derechos que quiere trabajar por el departamento de Sucre que está cansada de todas estas desigualdades que tenemos hoy en día yo realmente quiero la consolidación de la paz de esos acuerdos de paz para realmente visualizarnos por esas personas por estos niños que son nuestro futuro y hay que proyectar sus mejores su mejor futuro para ellos y por eso quiero trabajar por la consolidación de la paz por los líderes sociales los líderes comunitarios los líderes indígenas brindarles toda la protección la defensa y la seguridad y trabajar con ellos porque ellos y muchos de ustedes que están aquí que son líderes sociales saben cuál es la necesidad que hay en cada comunidad de ustedes y es trabajar con ustedes en esa Duma departamental en ese consejo municipal de Galeras y en ese departamento de Sucre de igual forma trabajar por la inclusión social inclusión social de las personas con capacidades especiales porque sí los tenemos totalmente olvidados por la población LGTBI por las víctimas de conflicto armado por todas las señas por las personas adultas a mayores de edad también por los jóvenes sobre todas las cosas y es trabajar por ustedes para incluirnos en una sociedad porque todos somos iguales tenemos capacidades diferentes pero somos iguales ante la ley y ante los ojos de Dios y hay que trabajar por esas mismas circunstancias por esas mismas personas por eso yo estoy aquí ratificando mi compromiso con la inclusión social no simplemente en Galeras sino en todo el departamento de Sucre trabajar por nuestras desigualdades que se evidencian hoy que son evidentes en nuestro departamento así como lo dijo nuestro líder somos el segundo departamento más desigual lleno de carencias en toda Colombia y es trabajar por esas circunstancias porque tenemos carencias de salud de vivienda de agua potable de agua productiva de empleo de trabajo de educación sobre todas las cosas y es trabajar por esas mismas circunstancias yo realmente quiero tomar las banderas de educación pública y alzarlas alto y decir que quiero ser la defensora de educación pública porque hay que promover el fortalecimiento de las instituciones educativas técnicas de los programas de formación del SENA y sobre todo de nuestra universidad de Sucre la universidad de las personas más necesitadas de los más vulnerables hay que trabajar ¿por qué? porque ahí en esas corporaciones públicas en esas asambleas en esos consejos hay que tener personas que tengan sentido de pertenencia por nuestro departamento por nuestro municipio porque si no nos duelen las situaciones que estamos sufriendo hoy en día porque la estamos sufriendo no vamos a trabajar cuando lleguemos allá y yo quiero llegar allá no simplemente por mí sino para trabajar por todos ustedes por todos los galeranos por todos los sucreños y sucreñas por todos nuestros niños porque quiero defender sus derechos amigos porque son sus derechos y sus intereses sí una joven de 21 años que está muy comprometida con una responsabilidad enorme en sus manos pero que viene aquí es a trabajar a dignificar esa asamblea del departamento y ellos a dignificar ese consejo municipal de galera porque necesitamos necesitamos personas comprometidas necesitamos personas que amen al sucre que amen al departamento que amen a galera para trabajar por galera por nuestros niños por nuestros jóvenes sobre todas las cosas jóvenes sí que están inmersos en una desestabilización social porque para nadie es un secreto que hay muchas problemáticas de drogas de prostitución infantil trabajo infantil violencia intrafamiliar violación de niños y niñas y de jóvenes pero hay que trabajar por esas circunstancias sí de joven a joven eso es lo que planteo y eso es lo que propongo porque son proyectos realmente realizables que se pueden tomar desde esa duma departamental para realmente realizarlos con la ayuda de nuestro futuro gobernador del departamento de sucre que es la mejor opción y se llama Héctor Olimpo Espinosa este 27 de octubre el pueblo va a elegir Héctor Olimpo Espinosa porque quiere construir un sucre totalmente diferente y de la mano de todos nosotros vamos a construir ese galeras que va a ser totalmente diferente eso es lo que queremos hacer además trabajar por los campesinos por las campesinas por todas las zonas rural sucre tiene que ser un sucre rural ambiental sostenible agroindustrial con innovación tecnológica y que el campesino tenga acceso al crédito agropecuario porque eso es lo que realmente necesitamos porque todas las personas que están aquí viven y se alimentan del campo y su producción está baja cada vez más baja y es trabajar es aumentar esa producción es gestionar esos proyectos productivos y esos proyectos de riego porque realmente estamos en un verano que está interminable eso para nadie es un secreto y es trabajar por esas mismas circunstancias por esa zona rural por cada corregimiento por cada vereda y es trabajar porque es trabajar amigos y lo ratifico el compromiso que tengo con el departamento de sucre con todos los sucreños con toda la galera y el trabajo digno que vamos a hacer el equipo que vamos a formar con la señora Mayra en la alcaldía este 27 de octubre Dayana Calderón Dayana Calderón por un sucre joven y muy social con nuestro concejal del emprendimiento con Mauricio Santos en ese consejo vamos a trabajar emprendamos juntos por un galeras mejor el emprendimiento es de suma importancia aquí galeras tiene una potencialidad hermosa hay que potencializar eso trabajar por todos sus festivales el festival del algarroba por todos los cuadros vivos que trae y realmente que se han mostrado no simplemente en el departamento de sucre sino en toda Colombia para que vengan aquí y se hermosa y se digan que es hermoso estar en galera que es hermoso en venir en enero y disfrutar de todas las cuestiones y todos los trabajos que realmente las personas hacen con mucho amor eso es lo que tenemos que decir aquí y lo que tenemos que manifestar con la ayuda de Torolimpo con la ayuda de María Mayra con la ayuda de nuestro Mauricio el concejal del emprendimiento y por supuesto con su amiga Dayana Calderón por un sucre joven y muy social Dayana Calderón él es 55 a la asamblea por eso amigos les ratifico el compromiso que esta joven tiene en la asamblea del departamento de sucre en la duma departamental demostrar que los jóvenes podemos porque somos cuatro jóvenes que queremos emprender que queremos mejorar que queremos trabajar por todos ustedes claro si ustedes nos brindan esa oportunidad desde la asamblea del departamento de sucre no simplemente van a ver aquí una candidata y con el favor de Dios y con el apoyo de ustedes una diputada sino van a tener esa amiga en la que puedan confiar en la que le puedan brindar la mano y un abrazo después de toda esta fecha porque después de esta fecha y antes del 27 de octubre amigos hay un solo galeras y hay un solo departamento de sucre por el cual tenemos que trabajar y luchar por eso les pido en esta oportunidad que me regalen ese voto de confianza porque vine aquí no simplemente a ratificar mi compromiso con galeras y que quede pactado en sus corazones y en sus memorias sino también a decirles y pedirles el voto por esta joven que tienen presente con mucha honestidad con mucha transparencia con mucho respeto sobre todas las cosas por ese partido liberal y el número 55 para después de dos o una fecha o dos años tres años ustedes se sientan bien identificados con las gestiones que vamos a hacer porque nosotros vamos a gestionar por el departamento servirle a la comunidad y trabajarle a la comunidad si ustedes nos brindan esta oportunidad por eso realmente quiero agradecerles por este hermoso momento con todos ustedes por decirle a Dayana gracias por decirle a Mayra gracias por decirle a Mauricio gracias y por decirle a Héctor Olimpo muchas gracias por un galeras joven y muy social Dayana Calderón Partido Liberal 55 Dios me los bendiga los llevo en mi corazón los tengo en mi corazón y vamos a trabajar por un galeras totalmente diferente muchas gracias Dayana Calderón número 55 por un super joven y muy social eso vamos a tener ya las palabras de nuestra futura alcaldesa Mayra Díaz porque de aquí salimos para San Martín vamos a salir para San Martín vamos a salir para San Martín Doc que le voy a ceder este micrófono muy buenas tardes amigos aquí tiene a su alcaldesa amigos míos gracias a Dios sobre todas las cosas porque permite que todos estos escenarios se presenten en nuestras vidas gracias a cada uno de ustedes Mauricio mi primo querido muchas gracias por esta invitación muchas gracias también Dayana Calderón usted también el doctor Fadul mi amigo querido mi concejal amigo y primo Johnny García mi amigo Emilio Márquez quiero darle las gracias a todos porque por esta invitación tan bonita y quiero pues simplemente hacerle hacer una pequeña intervención ustedes saben que tenemos una gran manifestación esta noche ya me están esperando quiero contar quiero contar con ustedes en esta oportunidad de aquí pueden asistir al barrio San Martín en la plazoleta San Martín donde vamos a compartir donde voy a obtener el espacio de explicarle punto por punto todo mi programa de gobierno que todos ustedes saben que es una Galeras con sentido social Galeras necesita invertir en la gente con Mayra Díaz vamos a invertir en la gente vamos a invertir en todas esas comunidades que hoy en día están en un completo abandono vamos a luchar por esa madre cabeza de hogar esa madre que es madre de un niño con unas capacidades especiales todos ustedes saben que estoy luchando por esa comunidad que merece tener una buena buena representación en la administración municipal llegó el momento de todos llegó el momento todos ustedes saben la familia a la cual pertenezco somos personas honradas honestas sencillas humildes y que toda la vida hemos servido a la comunidad hemos buscado siempre el beneficio de cada uno de ustedes y en esta oportunidad desde la administración municipal voy a representarlos muy bien mis amigos porque van a tener una amiga una hermana un gobierno de puertas abiertas para cada uno de ustedes porque qué bonito es que cuando tengan una dificultad toquen la puerta y esté una alcaldesa dispuesta a compartir y dispuesta a ayudarles en un momento de dificultad aquí no se trata de esconderse aquí no se trata de cerrarle las puertas ustedes merecen respeto y con Mayra Díaz lucharé incansablemente para que todos sus derechos sean valorados y que ustedes tengan oportunidades laborales durante la administración de Mayra Díaz todos ustedes saben que la mayor dificultad que tenemos en nuestro municipio es la falta de oportunidades tenemos jóvenes que están en los corredores porque no tienen oportunidades para estudiar y todos ustedes saben que en mi programa de gobierno está traer la universidad a galeras eso es un hecho amigos míos y vamos a tener jóvenes educados en carreras profesionales y no en simples cursillos técnicos que no les sirven para nada a esa persona sino unas carreras que sean profesionales para que puedan sacar adelante a su familia y a sus hijos quiero decirles también que vamos a crear la secretaría de la mujer para que todas esas mujeres tengan un sitio donde llegar en la administración tengan un espacio donde puedan generar ideas capacitar a esas mujeres en programas de emprendimiento y puedan tener acceso a proyectos productivos que les permitan salir adelante ustedes saben que aquí no se trata de prometer y prometer puestos para todos sino que ustedes puedan también tener acceso a proyectos productivos como patios productivos y ustedes puedan salir adelante sin necesidad de salir de sus casas quiero también crear empleos rotatorios para que no sean siempre los mismos los que se apoderen de los puestos aquí en galeras vamos a rotar a cada una de las personas para que tengan por lo menos opciones de trabajo durante el año amigos como ustedes como ustedes se dan cuenta mi programa de gobierno es un programa bastante amplio y es pensando en la gente pensando en oportunidades para todos y creo que esta es la oportunidad que merece galeras para poder demostrar de que si se puede hacer las cosas bien con una mujer que va a organizar la casa una mujer emprendedora una mujer luchadora que desde niña siempre ha soñado y siempre ha luchado por sus sueños y en esta oportunidad de este sueño de mi vida que tengo de ser la alcaldesa de galeras va a ser una realidad este 27 de octubre llegó el momento de todos llegó el momento de Guayra Díaz todos ustedes saben que tengo un corazón grande para dárselos a cada uno de ustedes quiero luchar y vamos a este 27 de octubre con todas las ganas a luchar y a votar por esta mujer que tienen aquí al frente vamos a votar también por Héctor Olimpo Espinosa una persona que es nuestro vecino es nuestro amigo y que sé que va a estar ahí siempre en el momento que lo necesitemos aparte de todo que necesitamos tener una persona allá en la gobernación que mire para este pueblo y que a mi lado vamos a poder jalonar muchos proyectos en beneficio de la comunidad de Galeras vamos a votar por ese concejal del emprendimiento que es Mauricio Santos Díaz emprendamos juntos por un Galera Mejor el número uno y el partido Libertad Libertad un hombre que ha demostrado el servicio un hombre con unos padres maravillosos que siempre le han inculcado cosas buenas un buen padre un buen hijo y que admiro como prima hermana que soy de él lo admiro profundamente sé de sus capacidades y sé que va a ser una persona que me va a apoyar mucho en todos los temas de emprendimiento y en todos los temas de tipo de energía todos ustedes saben que él es ingeniero y él ha puesto a su servicio de la comunidad todos los conocimientos que tiene y de la mano con la alcaldesa Mayra Díaz vamos a hacer grandes cosas por estas comunidades se los aseguro mis amigos que tienen al mejor representante en el Consejo Municipal emprendamos juntos por un Galeras mejor Mauricio Sanzo al Consejo a esta chica Dayana Calderón quiero decirles que me deja nuevamente con la boca abierta como le dije en una oportunidad que estuvo aquí que niña tan querida que niña tan emprendedora que niña tan alegre representa el querer y el sentir de la juventud de Galeras que están en estos proyectos políticos y que son las personas que tenemos que apoyar esa juventud esa nueva política ese renacer de la política juvenil y tenemos que apoyar a esas nuevas personas que quieren incursionar en la política de Galeras haciendo una política con transparencia con propuestas sin ataques sin engaños sin insultos porque aquí se gana con propuestas realizables aquí no se gana con paquines ni se gana con ofender ni hablar mal de otra persona todos somos hijos de Dios todos somos hermanos galeranos y queremos representar la paz y el amor para todos ustedes con todo mi cariño me despido darle gracias a Dios gracias a ustedes Dios me los bendiga me los cuide los espero ahora en la plazoleta del barrio San Martín para poder seguir exponiendo todas mis ideas y todos los concejales que me están apoyando para que puedan exponer todas sus ideas los quiero y los espero y saben que cuentan conmigo para todo lo que necesiten Mayra Díaz llegó el momento de todos vamos a tener ya entonces la presencia de los embajadores del Sucre diferente para exponer las ideas que eso vamos a tener entonces una muestra cultural vamos a tener aquí la muestra cultural si puede hacerlo con ese micrófono para tener los embajadores del Sucre diferente vamos sonido hola buenas me llamo Luis Acosta y voy a a elogiar aquí a lo a el equipo ganador aquí me permito presentar el equipo que viajará en la nave ganadora aquí me permito presentar el equipo que viajará en la nave ganadora son gente buena y muy capaces gente joven y emprendedora son gente joven buena y muy capaces personas jóvenes y emprendedora con Héctor con Héctor con Héctor Olimpo en la gobernación y a la asamblea con Dayana Calderón con Héctor Olimpo a la gobernación para la asamblea Dayana Calderón y y en la en la alcaldía Mayra Díaz y Mauricio Santo en el consejo con Mauricio Santo en el consejo en esta nave en esta nave llegamos muy lejos con Mairazo Santo en el consejo en esta nave llegaremos lejos y por si acaso tú no lo sabes debes grabártelo en tu memoria te invito a embarcarte en esta nave que te conduce que te conduce a la victoria eso que te conduce a la victoria embárcate en la nave de la victoria por el partido liberal de llevar a la victoria eso embárcate en la nave de la victoria y embárcate también en la nave porque nos vamos para San Martín a la gran manifestación política de esta ola roja del partido liberal manifestación política oficial de nuestra alcaldesa Mayra Díaz así que vamos a tener vamos a tener entonces ya a los emisarios del Sucre Diferente Héctor Olimpo a la gobernación no se les olvide todo es partido liberal todo es rojo como la sangre todo es rojo Mayra Díaz por el partido liberal Héctor Olimpo y el partido liberal así que le damos el micrófono a los embajadores del Sucre Diferente Buenas tardes casi noches Hombre miren yo sé que cuando reparten la comida las reuniones se dispersan pero yo cada vez que tengo la oportunidad de hablarle a gente de mi departamento comienzo explicándole que las personas que están aquí tienen un propósito superior al de asistir a una reunión política y el propósito superior es que las personas aquí sentadas son las que todos los días se juegan el futuro de sus hijos y el futuro de su tierra y son estos espacios que nos permiten a nosotros entender la importancia de elegir bien porque ayer que visité Galeras le explicaba a unos amigos la importancia de identificar y de entender el departamento en el que vivimos un departamento en el que la gente del común se muere de hambre y los políticos se mueren de colesterol en sus casas un departamento donde la gente se muere en las puertas de los hospitales y el gobernador de Sucre devuelve para Bogotá 7 mil millones de pesos de la salud eso lo convierte en un criminal porque un hombre que no solamente deja de invertir la plata de la salud sino que se roba también la plata de la salud y que la gente se nos muere en los hospitales por falta de medicamentos y atención está juzgando con la vida de nuestra gente y eso hay que condenarlo y hay que darle una lección política porque tiene candidato a la gobernación y tenemos que elegir es lo contrario a lo que él propone un hombre como Edgar Martínez que el primer acto oficial de gobierno fue quitar la silla escuchen bien fue quitar la silla de la sala de espera de la gobernación para que la gente que lo fuera a visitar para que le solucionara un problema lo esperara de pie eso es un hombre que ha indignificado que ha lacerado la dignidad de la gente de Galera de la gente del departamento de Sucre y de la gente que le eligió un hombre que le fastidia que le pidan un favor le fastidia que le pidan un favor como si nosotros lo hubiésemos elegido a él para que nos hiciera mala cara el gobernador de Sucre no es más que un capataz de nuestra finca que es Galera y que es Sucre y nosotros cuando contratamos a un capataz le exigimos que nos atienda bien la finca pero el gobernador actual de Sucre nos salió cuatrero o que se nos robó el ganado de nuestra finca nos mató la gallina se comió los huevos y el producido se lo echó el bolsillo y hoy se atreve a llevar candidatos a la gobernación en oposición a este olipo Espinosa y por otro lado tenemos a un tipo que dice que viene de la clase popular pero que vacaciona en los países europeos un tipo que dice que nunca ha gobernado pero alcalde que toca alcalde que va preso y ese tipo pretende ser gobernador de Sucre y tenemos nosotros a nuestro vecino el Torolipo Espinosa un hombre joven con experiencia aprobada un muchacho que colinda su tierra con este hermoso pueblo bello un hombre que tributa en galera un hombre que sus primeros amores fueron con mujeres de esta tierra y que tiene el corazón sembrado en galera el Torolipo que a los 26 años de edad fue el mejor alcalde del país de municipios de sexta categoría un muchacho que a sus 35 años fue viceministro de interior del gobierno nacional y que en ese añito de viceministro sancionó la ley de Sucre nos dejó los centros de integración ciudadana nos dejó las cámaras de seguridad en el departamento de Sucre y dejó la construcción que ya la están terminando de la estación de policía con mayor tecnología en la costa caribe un hombre que no es un político de bla 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 sino un hombre político de resultado con gestión comprobada Héctor Olimpo Espinosa su vecino el Ciciano el que desayuna con molín como ustedes con bolita de leche con yuca un hombre que sabe a suero que sabe a chocolate de pileta ese hombre es quien merece gobernar este departamento porque tiene el sentido social y el sentido común con este pueblo hermoso de galera el Toro Olimpo Espinosa representa el hombre diferente representa la política que va a reivindicar social y moralmente el departamento de Sucre porque el Toro Olimpo definitivamente y uso el lema de nuestra próxima alcaldesa Mayra Díaz es un hombre con sentido social que le gusta gobernar de cara al pueblo y no de espalda al pueblo un hombre que ha entendido que la capacidad de los gobiernos no puede estar dada en la represión del pueblo sino que tenemos que nosotros los políticos traerle bienestar social y pagar la deuda social que tiene la clase dirigente con el pueblo de galera con el municipio de galera y todos sus corregimientos el Toro Olimpo no es una opción es la única alternativa que tenemos para transformar nuestra tierra el Toro Olimpo debe y será el próximo gobernador de los galeranos y será el próximo gobernador de los sucreños y emprenderá la transformación histórica de la política en el departamento de Sucre de Mauricio Santos tengo mucho que decir es mi amigo es mi compañero de partido es un hombre que vi crecer dedicado a la política sana un hombre que nunca ha dejado de tener el ombligo en esta tierra y que cada vez que sale de esta tierra a crecer como profesional es pensando en darle a su pueblo la retribución de haberlo parido en esta tierra Mauricio Santos necesita y debe ser su concejal porque no haría la alcaldesa sin un concejal que le apruebe el presupuesto de los proyectos que su gente necesita Mauricio Santos tiene y será concejal del municipio de Galera y tendrá la primera votación histórica en este municipio y ustedes tienen que cargar esa campaña y multiplicarse por 5 por 6 por 7 lo que sea necesario para que él pueda ocupar una curula en el consejo municipal Dayana Calderón yo pensé que Dayana Calderón había heredado los dones de su padre pero salió mejor Dayana Calderón representa definitivamente a esa mujer parida por el departamento de Sucre que su mejor activo es urgente Dayana Calderón demuestra que las mujeres son capaces de gobernar este territorio Dayana Calderón entiende la necesidad del pueblo de Galera y del departamento de Sucre y que bueno y que bueno que el partido liberal haya sido capaz de contar Dayana contigo en esta oportunidad para que nos representes en una corporación tan importante y que saque la cara por este partido que de verdad que de verdad tiene que pagar la deuda social con el departamento y hoy escogimos nuestras mejores mujeres y los mejores hombres para que nos ayuden a dirigir este barco a un puerto con buena llegada Dayana Calderón es una mujer sensible es una gran amiga es una buena hija es una excelente profesional es una mujer que interpreta la necesidad de la comunidad y que sé que no está engañando a nadie porque después de diputada la tendremos en la cámara de representantes y ella va a ser no una buena diputada va a ser la mejor diputada en la historia de Sucre pero requiere del apoyo de los galeranos o que no nos alcanzan sin ustedes las personas que definitivamente quieran a Dayana brindémosle un aplauso que se lo merece llegó el momento de Dayana Calderón a la asamblea sería un error para Sucre no contar con una mujer de tan excelentes calidades y cualidades una mujer que recogió los pasos de su papá pero caminó unas mil millas de más estamos orgullosos Dayana de ti en el partido y de Mayra definitivamente no hay mucho que decir porque esa mujer ha dedicado su vida a servir y ustedes más que nadie conoce de las intenciones de esa señora de esa mujer que es buena mamá también de esa mujer que es una profesional de la salud dedicada a servirle a este municipio y que yo me quedé sorprendido ayer como interpretaba y le daba punto final a todas las necesidades de este municipio cuando la escuché hablar y no quiero decirle lo que me dijo y dijo en esa reunión porque tengo una manifestación a la que espera que ustedes asistan donde les va a explicar todos los puntos de su programa de gobierno pero quiero terminar pidiéndoles un favor a ustedes quiero terminar pidiéndoles un favor yo tengo una hija de cinco años y me duele haberme tirado los discursos en mi colegio y en mi universidad diciendo que yo era el presente y el futuro de este país y definitivamente le debo ese propósito a mi país porque ni fui el presente ni he podido ser el futuro pero quiero que mi hija no crezca en un departamento así y quiero pedirles a ustedes como favor que les regalen un sucre diferente a mi hija eligiéndole a Mauricio de Concejal a Bayana de Diputados a Mayra de Alcaldesa pero que le den un gobernador como Héctor Olimpo para que mi hija pueda tener educación pueda encontrar salud pueda tener vivienda y pueda contar con una recreación digna de un niño de cinco años porque mi hija al igual que sus hijos porque mi madre al igual que sus madres y sus padres los que lo tengan vivo y a los que no les doy mi sentido pésame merecemos junto con los que estamos aquí dejar de ayunar bienestar social y ya recoger el pan que nos merecemos los galeranos y los sucreños por el maltrato el que no ha tenido asumido la clase política que viva Toro Olimpo Espinosa que viva Toro Olimpo Espinosa que viva Mayra Díaz que viva Bayana Calderón y que viva el concejal del pueblo el concejal del emprendimiento el hombre que no necesita presentación Mauricio Santos Dios me lo bendiga que emprendamos juntos por un Galeras Mejor por un sucre diferente el Toro Olimpo a la gobernación vamos a tener las palabras de nuestro aspirante al consejo Mauricio Santos y aquí en breve partimos a nuestra pasoleta de San Martín a disfrutar de todas las propuestas del Galeras con sentido social de el Toro Olimpo a la gobernación vamos a estar allá en la pasoleta San Martín Mauricio vamos a tener las palabras para despedir a esta vida comunidad de San Cuba eso aquí vamos a dar ya la despedida aquí de parte de Mauricio Santos para desplazarnos a la plazoleta de San Martín toda la ola la ola de invierno y verano eso para progresar con Mauricio Santos como concejal ¡Venga, voy a ver! ¡Venga, voy a ver! ¡Encantamos juntos un gran edad y con Mauricio Santos y enprendamos juntos para un galera mejor con Mauricio Santos en el Consejo y conyección ¡Eso! Buenas noches Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Les pido de corazón, me siento muy agradecido con su presencia, sus buenas energías Porque queremos hacer algo bonito por Galera Queremos servir a Galera, queremos servirle a ustedes Y les digo de corazón a mi grupo de apoyo, muchas gracias muchachos Se bajaron hoy y les doy el agradecimiento porque esto es lo fácil Y les doy las gracias a ustedes nuevamente Y les doy las gracias a Dios porque es lo primero Les pido un fuerte aplauso a Dios Nosotros queremos servir a Galera Y queremos servirlo bien Queremos proyectar a Galera a un mejor Galera ¿Cómo? Generando empleo para que la gente de Galera no se vaya Por eso el grupo invierno y verano se ha puesto a esa tarea Vamos a trabajar por el campesino Por la ama de casa Por los niños, los niños discapacitados Por la mujer Por el joven de Galera Porque el joven de Galera necesita apoyo Necesita oportunidades Por eso desde el consejo vamos a apoyar proyectos buenos Y pongo al servicio, al servicio de Galera Mis conocimientos, mi formación, mis relaciones Para traer cositas buenas a Galera Cosas buenas, buenas Y apoyar a Mayra En su buena gestión En los proyectos que realmente vayan a beneficiar al Calderano En los proyectos que no vayan a beneficiar al Calderano Les digo de una vez Me voy a poner Porque tengo los principios Y sé que es lo bueno y que es lo malo Y que le sirve a Galera En la parte profesional Aquí me comprometí con Sanjuda En gestionar la iluminación de la doble calzada ¿Por qué? Ya yo tengo el diseño Y sé cómo tocar las puertas para obtener ese proyecto Y en muchas partes, en Baralla Vamos a trabajar con la parte de redes de energía Aquí en Galera También hay muchos sectores que No cuentan con un buen servicio de servicio eléctrico Y de iluminación Quiero, no me quiero extender mucho Quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen A una manifestación Aquí cerca En la plaza del barrio San Martín Por aquí les traigo unos detalles Detalles A mi favor, Manny Emprendamos juntos Por un Galera es mejor Vamos a tener unos detalles aquí Unos premios Unos detalles de Mauricio Santos al consejo Para toda la comunidad Pero esos detalles No son fáciles Tienen que ganárselo Tienen que ganárselo Vamos a tener entonces Una participación Y todos Para que sigan esos detalles A su casa ¿Cuál es? ¿Qué quieren? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Cuántos qué? ¿Años tienen? No sé Que no sé leer ¿Cuál es su edad? Su edad No sé de la edad No ¿79? 79 Voy a cumplir 80 Jovencita ¿Estamos en 60 años? ¿Recién nacida? ¡Aplausos! Emprindamos juntos Por un Galeras Mejor Con Mauricio Santos En el consejo Tenemos proyección Bueno A mi amiga de San Hugo Un regalito Aquí hay bandos A uno de Palomo A uno de Palomo Que venga uno de Palomo Uno de Palomo Que se acerque Uno de Palomo De Baralla De Baralla Uno de Puerto Franco Que se acerque De Puerto Franco Uno, uno, uno No todos Uno, uno, uno 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 de Pueblo Nuevo Cuento Branco Uno de Pueblo Nuevo Que se acerque A la hora Ah Puerto Franco Me ha ido Javier Adela, Adela, Adela Vamos a llamarla Adela Eso Aquí a Norma A Norma Los Rey Palo Nuevo Palo Nuevo Eso Más de base Más de base Eh chicos No se vayan No se vayan Vamos a acompañar A Mauricio De aquí A la Plazoleta San Martín Vamos a acompañarnos Ya comieron Ya comieron Me imagino que hay fuerza Claro Vamos a acompañarnos Tranquilos No se vayan Ya, ya Vamos a acompañarnos Vamos a organizarnos Vamos a la Plazoleta Claro, claro Vamos, Mauro Vamos a organizarnos Vamos, vamos Para qué Vamos, vamos a organizarnos Para allá A la Plazoleta San Martín